¡Hola amigos de Prensitas! Soy Sofi. Ha llegado mi mes favorito del año, así que por eso vamos a hacer una manualidad para decorar el árbol de Navidad. Lo primero que vas a hacer es tomar tus fotografías y medirlas en un pedazo de cartulina. Recortar un pedazo de la cartulina para que quede un margen de la fotografía. Cuando ya tengas un borde casi perfecto, pega la fotografía en la cartulina. Y la pegamos. Luego lo que vas a hacer es pegar estas paletitas de colores sobre la cartulina y la fotografía. Ya que pegaste las dos paletitas, vamos a pegar otras más sobre la cartulina. Debe quedar así, así como yo. No tiene que ser perfecto, pero así más o menos. Luego pegas otra paletita más en la parte de arriba. Vamos ahora sí a pegarla. Así bien, para que no se caiga. Le voy a pedir ayuda a mamá o a papá para perfeccionar este borde. Ahora vamos a cortar solo un poco las dos paletas de abajo. El siguiente paso es pegar estos botoncitos en nuestro cochecito. Finalmente vamos a pegar nuestro lazo detrás del cochecito que hemos hecho. Y listo, ya lo podemos poner en nuestro árbol de Navidad. Si quieres, le puedes agregar un adorno como yo. Quiero mostrarles que yo ya hice otro adorno. Y ahora tengo dos adornitos para ponerlos en mi arbolito de Navidad. Esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!